No sé si soñaba hoy, no sé si dormía, y la voz de un ángel, lo único que te diga será la única. Salve, vente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y sepas que te, a poca carga, hay nada de peces, porque en este mundo, nada es para siempre, búscate una estrella, que sea tu guía, lo vieras a nadie, un mar de alegría. Se là la vida, se là la vida, se là la una cat se guarda, y por lo que hay que puede, Se reina la vida, se reina la vida, se reina la vida Se reina la vida Les deseamos un próspero y feliz año nuevo 2016 Gracias por ver el video